Allá andaba el toro mi gente, cazando, mírenlo allá como anda ahí Miren, miren, miren la nube, ahí anda en el aire, miren, 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 topando paloma, mirenla ahí, miren, miren, miren Mira, mira, mira Mira dónde va, mira dónde va, allá le dio para allá, allá le dio para allá, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Allá va, allá va Ahí anda, miren, miren, miren Trabajando paloma y Bartolo Anda detrás de dos satas ahí Mira, miren, miren, miren las sates, mira luego Miren, miren, trabajando en el aire, Bartolo tan dura la satica se le tiró una puntera se le tiró una punta 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video